Sí, seguramente como en todos hay cambios, habrá algunos cambios y pues es posible. La nueva versión de El Maleficio producida por José Alberto Güero Castro llega con polémica y es que al ventilar quiénes serían los protagonistas, también salió el nombre de David Cepeda como el hijo de Fernando Colunga. Sin embargo, la paz en el set no duró mucho, ya que Cepeda quedó fuera del proyecto sin que se dieran muchos detalles. Según teníamos entendido, este sería el gran regreso estelar de Fernando Colunga como protagonista después de su exitosa novela Pasión y Poder en 2015. El galán mejor pagado de las telenovelas interpretará al icónico personaje del villano y protagonista, Enrique de Martino. Pero al parecer, la piedra en su zapato estaba siendo representado por Cepeda. No estamos en ese proyecto, no se dieron las condiciones, los tiempos y seguramente va a ser un proyecto muy exitoso. Si bien como escuchamos, David no dijo mucho sobre sus roces con Colunga, la revista TV Notas sí especificó lo que detonó este distanciamiento. Y es que según una fuente de la producción, reveló que la tensión entre ambos actores se hizo evidente, ya que Colunga no veía con buenos ojos la posibilidad de compartir escenas con Cepeda en el remake. Recordemos que el actor ya había sido señalado como envidioso en la telenovela Tres veces Ana, donde llamó a la telenovela Angelique, debido a que la actriz tenía más participación por ser protagonista y dejando notar que no se sentía contento con su pequeño papel en la historia. De esto nos enteramos por la propia Angelique Valle, quien al estilo de Teresa encaró al actor que Tres veces Ana era el proyecto de todos. Tienes que aprender a justificarlo y eso es lo más duro, ¿no? Ahora bien, en este caso desconocemos si Cepeda se haya puesto sus moños con el papel que le ofrecieron. Lo cierto es que el descontento de David llevó a que quedara excluido del elenco, lo que marcó el final de su participación en el proyecto. Seguramente va a ser un proyecto muy exitoso como todo lo que el señor Elguero Castro hace. Pero bueno, en otros temas te cuento todo sobre la dolorosa enfermedad que se encuentra experimentando la hija de New York a Marcos, Romina Marcos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.